Saludos mis connacionales hermanos dentro y fuera de nuestra hermana república de venezuela a través de tu canal de youtube mcn tv internacional te invito a que te suscribas y formes parte de esta gran familia de esta gran plataforma comunicacional que impulsa la justicia y la libertad para también fortalecer y alcanzar la democracia en nuestra amada venezuela y en la américa toda igualmente transmitimos a través de noticias mcn venezuela tu blog pop donde puedes ver toda esta información y mucho más y también sintonizar nuestra emisora de radio para que también estés al día de cualquier parte que te encuentres de igual forma debo agradecer también a noticias siga toca venezuela y todas sus plataformas que nos apoya con permanentemente pues está en todo este material que entregamos para el bien desde la coherencia y de la gran responsabilidad que sabemos que hemos asumido para que el pueblo venezolano y los pueblos de la américa alcancen la libertad y podamos darle un parado definitivo a los oprobiosos régimen que están amparados bajo las organizaciones criminales transnacionales que han tratado de tomar digamos territorios en américa pero que sabemos que somos más los del bien que los del mal y que si seguimos con nuestro gran proyecto en américa de conformarnos con un gran equipo para darle el traste al foro de sao paulo y a todas esas organizaciones criminales nosotros los pensadores de libertad los libertarios como tal pues alcanzaremos el éxito de la libertad que está avanzando para para todos porque como dije y lo digo en este editorial que en estos días la libertad va a triunfar siempre ha triunfado la libertad y desde luego que va a ser así estos regímenes como el de Cuba, Nicaragua, Venezuela, Bolivia, Chile con la expectación de lo que ha de ser y desde luego con las reservas que a partir del día 7 un diagnóstico reservado como dicen por allí que es el caso colombiano sabremos muy bien en qué condiciones se va a poder a Colombia en menos de un año esperemos qué va a suceder en ellos pero mientras tanto en casos como el venezolano donde definitivamente se siguen violando completamente conforme a la declaración universal de los derechos humanos y desde luego esta constitución y todos sus derechos se violan constantemente por el narco régimen de Nicolás Maduro Moros un país donde sectores políticos quieren seguir cohabitando con un régimen oprobioso y criminal donde las torturas, los secuestros, desde luego la hambruna como lo dije en estos días pero también las persecuciones ayer vimos un pueblo de los sectores de educación y los empleados públicos que salieron a la calle salieron a la calle para protestar sus reivindicaciones conscientes que no hay estado de derecho conscientes que lo que hay en un estado fue rajido que no se puede reconocer a Maduro porque Maduro no es un presidente es un usurpador en el cargo como tal pero muchos sectores también le siguen legitimando y cuando van a exigirles lo natural que es exigir el beneficio de tu trabajo lo que tú te has ganado sabes muy bien lo que puedes esperar ahí les acaba de responder el régimen que les va a dar el bono de la vacacional a los docentes y a los empleados públicos de forma fraccionada porque no tienen recursos yo lo dije en una entrega anterior no tienen recursos y estos regímenes cuando no tienen recursos es una victoria para quienes luchamos por la libertad y la democracia porque se empiezan a ahogar y no tienen quien les preste dinero porque están muy endeudados no tienen credibilidad no son no son gobiernos legítimos y por lo tanto se cierran las puertas en el mundo ah me dirá alguien pero es que el pueblo va a padecer los pueblos valientes conforme al espíritu que tenemos nosotros estos hombres grandes que alcanzaron la libertad y lucharon poniendo a Venezuela y a los venezolanos primero y a su patria con verdadera larguía y orgullo vamos así que considero que somos la mayoría de los venezolanos podemos esperar y aguantar cualquier crisis peor que esta pero con el objetivo y el sentido principal donde haya la fe y la esperanza aclara que la libertad va a llegar y que con ello la justicia y cuando hablo de justicia me voy a los hechos de injusticia que se cometieron en el día de ayer en la madrugada entre gallos y medianoche cuando 17 venezolanos con nacionales fueron sentenciados por una presunta conspiración la cual se convierte en otra aberración jurídica de parte del régimen y esa jueza que fue la mano oscura y burda que ejerció de forma ilegítima ilegal pero sobre todo morbo como para poder sentenciar algo que ya estaba preparado en la madrugada de 17 venezolanos y casos graves allí como esta joven que la apresaron por una supuesta presunción por la presunción de haber cometido un delito y hay que recordar y hacer una pequeña apología en ese sentido recordar que esa joven fue torturada y hasta el punto que estaba en estado perdió su criatura terminó en una silla de ruedas y la sentencian a 30 años y a los generales que estaban allí que lo tomaron como carne de cañón a 16 años al joven Juan Requesen su mayor pecado es haberse expresado con toda claridad y sinceridad en el hemiciclo de la asamblea nacional donde fue diputado y a partir de ese momento lo persiguieron lo colocaron preso y ahora lo sentencian a 8 años pero también a la familia de todos esos 17 que los persiguieron los amenazaron se llevaron a alguien porque estaban buscando a otro y como no estaba se llevaron a un familiar violando todo derecho que está establecido acá en esta constitución porque a ellos no les importa a ellos es un gobierno ilegítimo ilegal pero todo esto más los demás 260 presos políticos pareciera no dolerle a muy poco a muy pocos dolernos y sentirnos porque mientras que vea una clase política que no les importa a ellos ni siquiera los de los propios partidos que representan o el partido que representa Juan Requesen que en otras condiciones deberían salir a reclamar y a luchar por la libertad de su miembro o el voluntad popular por los que les tienen también preso o lo que hemos hecho nosotros el movimiento de salvación nacional por el que tenemos detenidos o secuestrados mejor dicho eso hay que hacerlo en vez de estar pensando en las próximas elecciones en una parodia que están envueltos muchos mientras que se pierden territorios mientras que esos 10.000 kilómetros cuadrados de territorio se los van a entregar al Irán sigue la tortura y la violación permanente de derechos humanos en la corte penal internacional la investigación que avanza no solamente por los hechos que están bien sustentados allá en la Haya sino también esto que está sucediendo que acrecenta más el expediente de Nicolás Maduro Moro y toda su cadena demanda lo que se la lleva en el Distrito Sur por el narcotráfico y el terrorismo allá de Nueva York en Estados Unidos los de Alex Sá y toda la justicia que sobrecae y lo pendiente que tiene por la sentencia firme del TSJ legítimo allí es a donde tenían que estar con valentía las organizaciones estas llamadas oposición firmes en la lucha por la libertad y no por el populismo y no me cansaré de decirlo en la mentira y el populismo en la cual están involucrados por ello ayer que valientemente salieron a luchar y a caminar las calles el mensaje del régimen no se hizo esperar condenar a todos estos venezolanos por un presunto hecho que no se cometió ni se hizo y quizás fue hasta un show que pasa condenarlo es el mensaje que enviaron doblemente doble mensaje escuchen bien lo que estoy diciendo a las fuerzas armadas porque él sabe Maduro que internamente las fuerzas armadas para él es una bomba de tiempo y segundo a ese pueblo que salió a la calle ayer para que se calme porque el mensaje es ese miren lo que pasa es decir el psicoterror el miedo caminando para la amenaza pero se olvida Maduro y toda su organización criminal transnacional que el preámbulo de la creación de los derechos humanos está bien claro y dice en su tercer considerando esencial que los derechos humanos sean protegidos por un régimen de derechos a nivel internacional porque aquí no lo tenemos a fin de que el hombre no se vea compelido al supremo recurso de la rebelión contra la tiranía y la opresión pues aquí llegó el momento y la hora de que el hombre nuestro venezolano definitivamente tienen que asumir o debemos asumir el carácter de ir recursos que nos establecen el derecho humano de la rebelión contra la tiranía y la opresión definitivamente todo esto debe estar claro en los que estamos luchando por ello no distraernos más no se puede coexistir mientras que hayan presos políticos que hayan brudas que no haya caminos por lo que muchos piensan que hay en el camino a la libertad no lo es como es la falsa elección es difícil hacer cambiar el pensamiento de esa clase política oprobiosa pero te estoy hablando aquí que tienes sensatez que escuchas que no te calles que expreses expreses definitivamente porque no pueden seguir siendo gente condenada presa secuestrada y tú te quedes callado piensa en la familia de cada uno de ellos piensa en tu familia también porque lo que están pasando lo que están huyendo y pasando cualquier cantidad de vicisitudes para poder llegar al sueño americano eso no es justo ni es digno por eso es importante esta reflexión del día viernes para entregártela a ti sabemos tenemos 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 a Colombia cerca esperemos que que no suceda lo mismo que Venezuela muy pendiente con ello un gobierno que apinta de Petro ahora y luego ese tema que pinta ya como algo que debe parecerse porque la estructura del evento del día siete donde han invitado más de cien mil colombianos pero colombianos de todos los cuerpos y sus rectos de la FARC del ELN de todo lo que no es bueno eso es peligroso y eso envía un mensaje también por eso que yo digo con pronóstico reservado el caso del gobierno que arranca de Petro mucho cuidado con ello y que si nos tiene que ver con nosotros claro porque no solamente tenemos dos millones de venezolanos allá sino que la apertura de la frontera si no hay garantías de seguridad para evitar la extorsión el robo no funcionaría hay que tener y si la apertura va a servir para que se sigan siendo canales para el narcotráfico para que los insurrectos de cualquiera de estos grupos de ELN cualquiera de ellos paseense paseen libremente no tiene sentido la apertura de la frontera y si la apertura de la frontera va también a servir para que los carteles de la droga sigan funcionando y operando libremente no tiene sentido todo esto debe llamarnos una verdadera reflexión los hombres de bien intelectuales capaces de opinar están silentes es hombre es tiempo que hable los que están afuera los que estamos adentro no podemos quedarnos callados y no es el miedo es el valor la valentía que debemos sentir para poder defender a esta y a las nuevas generaciones no me cabe la menor duda ya para finalizar que el régimen va a sucumbir vía la acción judicial internacional vía su quebrantamiento económico que cada día es mayor y no puede sustentar el ejemplo es que no tienen recursos ni para pagar los salarios y cuando eso se sucede es un caldo de cultivo para que la gente empiece a expresarse unos más de 25 millones que quedamos aquí a todos no nos pueden silenciar a todos no nos pueden callar podrán ponernos presos podrán pretender matarnos o lo que sea pero no a los 25 millones y siempre habrán venezolanos prestos a la rebelión como condición humana de derecho humano para poder expresarse y enfrentarse a esta tiranía a este régimen opresor no me cabe la menor duda y es por ello que invito a la reflexión este día viernes y el gran compromiso que debemos tener los venezolanos de bien con este hombre y la libertad para poder alcanzar la libertad la justicia y la democracia si queremos ir a un proceso verdaderamente electoral con condiciones verdaderas nos corresponde entonces pensar primero en la libertad y no distraernos de ella y este mensaje vaya con la clase política decente que todavía hay ojalá que escuchen y necesiten las gringolas que se han colocado los otros los dificulto pero aquí la gente de bien es mayor y recuerda que si Dios es por nosotros quien contra nosotros Dios bendiga este nuevo inicio de semana y solidaridad plena con todos los secuestrados políticos y en este grupo de estos 17 venezolanos la libertad se va a alcanzar para que ustedes también sean libres y de igual forma a sus familias saludo fuerte abrazo y bendiciones para todos recuerda por amor a esta patria justicia justicia